Muy buenas a todos, estamos en un nuevo video para el canal Estoy hablando muy despacito porque son las 12 de la noche Estoy loco, quiero llegar a Platino Pero obviamente lo haré en diferentes partes Vamos a empezar, lo voy a cortar un momentico Nos vemos en la partida Bueno, continuamos aquí Voy a caer un di más aquí A ver cómo me va No ¿Dónde caigo? Voy a caer aquí a ver cómo me va Bueno, subiré videos con mis amigos Ya miren Lo más probable es que yo sean unos tremendos fakes Ayudándome a seguir A Platino Yo he luteado aquí, aquí es un buen lugar para lutear, ¿sabes? No sé si se me escucha, pero bueno Ahí vamos Empieza muy bien Bueno, vamos a ver qué hay en todo este lugar ¿Y qué tendré? También la segunda frase Pues pues No se quita Lo más mechanics ¿Un trusting Justo Lo mejor Do El Lo más Lo más Lo más Lo menos Lo más Lo más Lo mas Bueno, vamos a ir Necesito un mochilito No puedo utilizar nada Si no, ojo, ojo Ya Me voy a mirar Vamos a ir aquí Vamos a esperar a que marque la zona Realmente me voy a ir a otro lugar A buscar gente Nadie Voy a intentar hacer algo rapidito No, no, coge Y así sube Si, pero de pronto me caigo Y no quiero Bueno Vamos a buscar gente No, no, coge Qué asco no me encuentro en la vida. Uh. ¿Dónde está el lúd? Yo creo que es ese. Tengo que parar el video. Bueno, después haré la segunda parte. ¿Ok? Yo creo que lo continuaré mientras tanto. Bueno, mentiras. Mañana subo la segunda parte. Uh. ¿Ok?